Patos al agua en el Centro Democrático por Confidenciales Semana Esta semana María Fernanda Cabal y Miguel Uribe reconfirmaron que serán precandidatos presidenciales en el Centro Democrático y ambos marcaron su territorio. Uribe es apoyado por algunos empresarios países quienes le han buscado y financiado a los asesores de Bukele. Cabal que ha hecho la pila y que se siente con el derecho a lavar del partido, ha recorrido el país y no ha dejado de hacer campaña. La mayor preocupación de ella es que en su colectividad no escojan al candidato bajo reglas claras y de plano descarta aceptar una encuesta. Paloma Valencia y Paul Valguín aunque son más discretas están haciendo la tarea. Todos buscan ser el de Uribe.